Hola Fútbol Fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo concerniente al partido del Querétaro frente al Toluca en el Estadio Laca Regidora por la fecha 13 de la Liga MX. El equipo Toluca se encuentra décimo tercero con 12 puntos, Querétaro uno más abajo, 14 con 12 puntos también. El equipo de los Gallos viene de perder 2-0 por la Liga de Campeones de la CONCACAF frente a los Tigres de ganarle 4-2 al Tijuana por Liga MX, de empatar a uno con Chiapas de local de empatar sin goles por la CONCACAF también con los Tigres y de perder 2-0 frente a León por Liga MX. El Toluca viene de ganarle 2-1 a Liga Deportiva de Quito, como había sido nuestra predicción 2-1 por Libertadores, había empatado sin goles con Santos de local, empató sin goles con Tijuana en la Perrera, le ganaba 3-0 en el de Meso 10 en la Bombonera a los Dorados y le ganaba de visita a la Liga Deportiva Universitaria de Quito 2-1 en Quito. Partidos entre sí, el último lo ganaron el Toluca 4-2 de local, 1-0 también ganaba el Toluca de local en la Corregidora en septiembre de 2014 empataban a uno, Toluca ganaba en la Corregidora en marzo de 2014 2-0 y 4-0 ganaba el Deportivo Toluca, 4-0 decimos el veteo de septiembre de 2013 también por Liga MX veremos cómo se dan, están bastante abajo los dos, son dos equipos que no se sabe para qué están el Toluca estaba pensando, creemos, en la Copa Libertadores como los Pumas así que en el torneo evidentemente no se están ocupando mucho el equipo viene de jugar en la semana, el equipo Toluca y los Gallos también, o sea, vienen cansados los dos el equipo de los Gallos va con Thiago Volpi George Corral, Miguel Martínez, Juan Forlín y Jonathan Bornstein Luis Gil, Cignaneri Domínguez y Gerson Candelo Ángel Sepúlveda y Marco Jiménez el equipo rojo va a ir con Alfredo Talavera Aaron Galindo, Gerardo Flores, Carlos Rodríguez, Pablo Da Silva completan la defensa, Lucas Lobo, el Ejimnasia La Plata Antonio Ríos, Moisés Velasco, Carlitos Esquivel, el Quique Triberio y Ernesto Vega completan la alineación así que bueno, veremos cómo sean las acciones con respecto a los pronósticos y predicciones vemos empate entre 1-1 y 2-2 con Enrique Quique Triberio como el que más posibilidades tiene de marcar no se olviden de los pedidos lo que tienen que hacer cada persona ya sabe cómo ayudar y cómo hacer crecer el canal necesitamos eso para mantener la sustentabilidad necesito de ustedes todos saben más o menos lo que hace falta y pónganlo en práctica nada más enormes gracias no hay parlay para el día para el día viernes no encontramos ya vimos los partidos no veo posibilidad por lo menos yo de hacer un parlay después así que no hay para el día viernes para el sábado va a haber así que mañana lo vamos viendo abrazo de gol para todos